¡Van a ustedes, señores! Van a ustedes, señores, que si a mí me tiran a ríos, salía cubierta de flores en mí. Que si a ríos a mí me tiraran, salía cubierta de flores en mí. ¡Van a ustedes, señores! 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 Viene la rosa Ay, perfuma el aire Y el mar poner con pan San Lucas Y el mar poner con pan San Lucas Canté Por bonanza ayer castillo La calza y puerta derrota Y por bonanza ayer castillo Y están floreciendo rosas Y en la voz de los chiquillos Y están floreciendo rosas Y en la voz de los chiquillos Hay esa rosa en la garganta Hay esa rosa salinera Es el cante que se canta Allí en mi tierra marinera Viene la rosa Ay, perfuma el aire El mar poner con pan San Lucas Cante El mar poner con pan San Lucas El mar poner con pan El mar poner con pan Y el mar poner con pan El mar poner con pan San Lucas El mar poner con pan San Lucas El mar poner con pan Cante De la rosa Hay los finares Agua del río Ven y ya y canté del pueblo Ven y ya y canté del pueblo Y si no te veo doble Ven y ya me das y te veo Y si no te veo doble Ay, no tengo yo más alegría Que cuando me mientan tu nombre Ay, no tengo yo más alegría Que cuando me mientan tu nombre Que me lo tiene que dar Que me lo tiene que dar Y a ti hasta con ver la boca Que para estar conmigo Ay, cuando te vengas tu nombre Ay, ya donde me vas y va Y a dar una vueltecilla Por la muralla ría Que no me la da y tú entiendes Ay, que tengo una cajita contigo Que no me la da y tú entiendes Ay, que papo, ay, yo habla contigo Ay, que mi bargo de mi sabe Que papo, ay, yo habla contigo De bargo de mi sabe Que por tu ventana sabe Ay, 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 ay Allí está en toda la claridad Que por tu ventana sabe Ay, 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 ay Ay, me dice la vecindad Que allá está la luna en la calle Ay, 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 ay Que allá está la luna en la calle Ay, la luna en la calle Ay, que me lo tiene que dar Que me lo tiene que ir Ay, 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 ay Amén. 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 Compañero. No te vio Sino que venga Sino que venga Aplausos 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 Ay, tiriti, tan, 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 tan Mi abuela Carmen me lleva por la alamea Me dice, mira, Vallejo, cómo pasea De calatrava trajano, calacol juega La niña se peina el pelo, es mi alamea Mi abuela Carmen me lleva por la alamea Me dice, mira, Vallejo, cómo pasea De calatrava trajano, calacol juega La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea La niña se peina el pelo, es mi alamea Hablo con mi Dios y lo digo Hablo con mi Dios y lo digo Hablo con mi Dios y le digo Hablo con mi Dios y le digo Que me parece mentira Lo que tú has hecho conmigo Que mentira a mí parece Lo que tú has hecho conmigo No te pongas colorado No te pongas colorado Que tu carita privita no tiene No hay tal de particular Que tu carita no tiene No hay tal de particular Yo a ti te pondría 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 Yo un puentecito po' aquí pasara De tu casita o la mía Y un puentecito que aquí pasará De tu casita a la mía Y un puentecito que aquí pasará Detrás de un muchacho guapo Que atrás me lo iba dejando Que atrás me lo iba dejando Que tiene la María la Baza Ay, la portuguesa Que atrás me lo iba dejando Vamos allá Ay, caballero Ay, caballero Ay, caballero Mi madre fue una gitana Y mi padre Ay, caballero De esos que te ve Los borricos Y en la puerta al matadero De esos que te ve Los borricos Y en la puerta al matadero Ay, caballero Ay, caballero Que no tienes fuego Si te haces falta la leña Leré Ay, yo te lo llevo Yo quiero a mi gitanito Mi gitanito a mí no me mira Y él está queriendo a otra Pero él ya sabe que soy su vida Ay, ay, ay Con alegría Sueño con él Noche y día Y por mentes reales Yo vendo mi candiligo Que de mi padre Que de mi padre Ay, no me tires bocadito Que tú me haces cardenal Que cuando yo llego a mi casa Que me lo nota a mí Mi madre Tú no me tires bocadito Que tú me haces colerá Ay, no, no, no Cachito hipao No, no, no Cachito hipao Na, 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 na Cachito de pao Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tiene el espejo de la agua Que me miro y me espeño el pelo Ahí tiene el espejo de la agua Ahí me miro y me espeño el pelo Que tú te pones enfrente de mí Que por si acaso yo me he caído para atrás Empújale al columpión, empújale al columpión Empújale al columpión, empújale al columpión Empújale al columpión, empújale al columpión Que me ha dejado de herencia 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 Eres sana Eres sana soy señores Porque en Jerez nací yo Donde nace el vino de oro Como los rayos del sol Que vayan y vengan los vasitos llenos Que en toita España Esto es lo más bueno Tapatero cada día y de noche Y estás protestando sin querer dormir Si te llaman para probar vino Te vas a la horda y a pagar candy Esta es la verdad Te lo digo yo Mira, usted me gustan todos Y todos los vinos Más me gustan de Jerez Con una copa me alegro Canta y bailo Yo con tres, con tres, canta y bailo Que vino más bueno Que viva Jerez Eres sana, eres sana Eres sana soy señores Porque en Jerez nací yo Eres sana Eres sana Porque en Jerez nací yo En Jerez nací yo Y él canta el sentimiento 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 y hierba buena Si alguna vez Si alguna vez tú vas a casa y mi gente y a ti te oculta mi nombre Si alguna vez tú vas a casa y mi gente y a ti te están ocultando mi nombre Convento la María Ay, por amarte yo quería tanto que allí me tiene el día Ay, por amarte que haría tanto y tanto que allí me encuentro donde te llamo y no quiero tener razón no quiero Ay, no quiero tener razón No quiero tener razón Quiero que me escuchen en abril en abril en producó oración Ay, solo quiero que me escuchen en abril en portugá oración No quiero tener razón 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 No quiero ter paz Señor La Me gusta por la mañana Me gusta por la mañana Después de ir en casa de mí Pasearme por la Habana Con mi cigarro encendido Y sentarme muy tranquilo En mi silla o sillón O comprarme un papelón De esos que llaman diario Y parece el millonario rico de la población Que guajirillo de mi pensamiento Canta, canta despacito Que la guitarra no averrajea Porque el cante quiere puntear Que guajirillo de mi pensamiento Canta, canta despacito Que la guitarra no averrajea Porque el cante quiere puntear Que porque el cante quiere puntear Que la guitarra no averrajea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!